hola a todos bienvenidos al canal hoy les traigo un ponchito para bebé en tela polar los moldes que están en la descripción los dividí en cuatro partes cortamos la tela por el molde la parte del hombro debe estar en tela doble cortamos la abertura del cuello delantero en 9 centímetros y nos queda así a los bordes le realizamos un corte con una tijera dentada para que queden más estéticos ahora preparamos la capucha que consta de dos partes le pasamos la tijera dentada en todo el contorno cosemos la parte de atrás y tenemos la capucha terminada ponemos de esta forma al cuello y y y y Colocamos la tira de peluche de 3 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo. Antes le realizamos en el borde un dobladillo de 1 centímetro y cosemos. Cosemos todo el contorno de la capucha. Colocamos la tira de peluche de 3 centímetros de ancho. En la terminación realizamos el mismo dobladillo. Damos vuelta la tira. Cosemos de esta forma todo el contorno. Cosemos de esta forma. 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 Y queda así. Colocamos la tira a los bordes del poncho de 4 centímetros de ancho por 2 metros de largo. Colocamos la tira a los bordes del poncho. Colocamos la tira a los bordes del poncho. Le colocamos un cordón a la capucha. Quiemamos los bordes para que no se deshilachen. Le adornamos con un osito. El molde y la forma de realizarlo se encuentran en el video de las pantuflas. En la descripción les dejo el enlace. Y así terminamos el ponchito. Es muy fácil. Anímense a realizarlo. Gracias por estar ahí. Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse y dejar un like. Hasta pronto.